Se ha presentado ese inconveniente, es un poco vergonzoso de parte de nosotros, pues, los organizadores de estos espectáculos que por dos o tres personas dañan un espectáculo muy hermoso, un espectáculo muy, muy bello. Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo andamos? Ok, hey, el tema de los picó en la ciudad de Montería ha tomado fuerza en los últimos días y es que en dos semanas, dos semanitas, menos de dos semanas, se formaron dos incidentes, uno en el picó llamado El Gran Lobo y el otro en el huracán Discochou. Por esta razón, desde la alcaldía de Montería, pues, ajá, decidieron hacer un stop, un para de esta situación de los eventos del picó, que tanta pelea y tanta vaina ya aburre. Debido a esta situación, Mario Chamorro, empresario del tema de eventos y organizador y también vocero de estos mismos, nos habló sobre lo que viene sucediendo y lo que desean como organización para este tipo de fiestas y eventos de los picó. La ciudadanía de Montería debe entender que estamos en una nueva era, en la era de la cultura, de la convivencia ciudadana, de la convivencia en paz. Se ha presentado ese inconveniente, es un poco vergonzoso de parte de nosotros, pues, los organizadores de estos espectáculos que por dos o tres personas dañan un espectáculo muy hermoso, un espectáculo muy, muy bello, lo que es la música. La música y la cultura no se puede manchar, no se puede manchar, no se puede estigmatizar por dos o tres. Miles les gusta la música, miles les gusta la salsa, la música africana, la champeta y no se puede manchar por tres o cuatro personas desadaptadas. Esperemos que se tomen las medidas apropiadas para esta fiesta de los picó y que juega siempre los mismos dos y tres gaticos armando pelea, busquen juicio o vale. Háganle circular roja para que dejen la vaina y maduren un poco, anda dañando fiestas, me quejé, hombre. ¿Somos gente que ese? Una manera diferente de hacer la noticia, comparte, dale like, síguenos que eso es gratuito, gratis, gratin, hablamos. Para que vamos sano con toda la gente, la gente de seguridad es al pala, primero que todo es al pala, los que quieren pelear, que vayan a ponerlo a su casa.